la nota de la misa que iba a realizar el padre Malfa. Bajo ningún punto de vista nosotros pensamos que podíamos llegar y encontrarnos con lo que nos encontramos. Fundamentalmente, por una serie de factores, llegamos ya prácticamente cuando estaba por terminar la misa. Uno cuando llega a realizar una nota tarde, se encuentra con una situación como la que nos encontramos nosotros, había más de 200 personas, difícil llegar al altar, pudimos llegar al altar, uno se pone en situación para poder reflejar lo que está viendo en ese momento, ante la sorpresa de todo el mundo, cuando miramos la imagen y vemos esa lágrima que estaba cayendo, que seguía el recorrido de una lágrima como la de una persona. Tenés que tratar de resolver una situación demasiado rápido, tratar de poder reflejar lo que vos estabas viendo. Se fue desplazando muy lentamente y ya te digo, eran segundos que teníamos de tiempo para poder lograr esa fotografía. Hasta que después se acerca el padre Malfa y saca la lágrima, saca esa gota para poderla llevar a analizar a la ciudad de Mar del Plata, o sea, traerla para que alguien analice eso. Y seguimos haciendo notas con la gente y vemos que del otro ojo comienza a brotar de nuevo otra lágrima.